¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡No, ya empezamos mal! Es que aquí todo el que entra se pone el águila Sí, sí, sí Aquí todos los gran maestros que se meten se ponen el águila Por eso nosotros no somos gran maestros Yo les dije que una vez se metieron a la casa aquí donde ya vivo hace como 10 años No manches O 15 Y no te llevaron nada, pero porque no había nada No me acuerdo porque estaba con la ropa tirada, como que había expulcado y no encontró nada y pues se fue Está bueno, dije ah, gracias Dios Ni la plancha nada, ni la licuadora Ni la plancha tenía, no, estaba la ropa tirada que se había metido a expulcar Ya no encontraron nada y se fueron A lo mejor el güey ya de haber dicho, no, mejor yo les dejo Sí, me dejaron 100 pesos ahí en la mesa No, nada, para ver No, nada, Ay No squaredonенный C goats 100 pesos y un costal de despensas Una de tu despensas La despensas que daban en el DIF ahí cuando cada cuánto no sé cada mes , los metros que daban ahí Hay pura leche de la dicónza Ah, es pura pinche licónza ¿Qué más daban ahí? Unas cuchillitas todas culeras ¿Cómo se llama ese tu suero? El de niño curadito El de bolsito de polvo Sí Tengo uno de esos ahí ¿Sabe cuántos años lleve? Pero ahí está arrumbado Y nunca lo tiro Un día se va a ocupar El niño encuadrado con las manías Ya se río Ya tiene rato jugando Me andan calientotas Yo en mi primera partida Es nuestra primera partida De todos es nuestra primera partida Ay perro hay gente 150 mira vienen subiendo un 2 Mamá huevo Ah ahí se me dio Lo tiré lo tiré lo tiré Yo tiré con uno a la izquierda ¿Van a reír o no? ¿Cómo estás bien Genesito? ¿Cómo estás? ¿Qué cuñado por qué no ha perdido en directo? ¿Este güey se levantó? Sí, quise prender el twist Nada más y en tiempo Para llevarla tranquilo ¿No jugaste en la tarde? No, 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 nada Me fui a caminar un rato Perro Está acá en mero de 105, 120 ¿Qué perro? No sé dónde fue Un chico culero que traía Ah pues ahí está tirado ¡Ah! 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 ¿Traí usted? Está en la lanzagera ¿Para qué? ¡Ah! 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 Ahí está Ahí está Ahí está ¿Está subido? ¿No cabe a dónde yo voy a ir? Creo que sí lo vi Jejeje ¡B***a perro! Revolución Vamos que al pecho No más No dije hijo ahí No, bueno ¡B***a de asesinar! 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 ¡B***a de asesinar haces por hacer una decisión por este video! ¡B***a de asesinar! ¡B***a de asesinar! le solto un machetazo en la cabeza, no se de cuanto quita pero no me lo mate revolucion olernos de perro no este me olvido que yo también lo escuché pero racha de asesinatos puro goya perro, otro bollita, algo mierda hay racha de asesinatos se vergueron a alguien no se quien a la madre ah ya ganamos buena buena que partia con madre no Spanky que partia culera we partia de chingada pasada tengo una aquí en la tienda vamonos se escucho mucha gente que hago, corro en circulo no no no, Spanky tire 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 coqui se esta llevando perro coqui ya me voy he 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 que pasó la chiquita empieza a ir 2 llegaron sola hay uno aqui en modo lechuga perro hay a la casa por al ego ahí hay una lechuga ah se ven todo hay uno chegarいいa por aqui aquí está perro tiré uno aquí en fuerte en 15 aquí abajo pero más 3 asesinato 3 no me vio a mi jajaja pinche perro ya lo tiré a cada uno ah si lo remató asesinato 3 eh que murió Chabelo Chabelo se murió no alcanzo a escuchar la de la ley de la atracción no 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 maté a un perro no perro me quedo este perro con una parra no me agarró de frente me agarró de frente me agarró de frente llégale llégale ese pinche perro y no me lo tiene me gasté todos mis pesos no me necesitarías nada cuñado eh perra madre me van a jalar por las patas perro me encanté no mames me fue una granada una de un pinjielo eh pinche perro caguamero uy ando ando bien pinche armado ese chaleco tira dos tira dos tira dos muérate perro guau 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 ay ¿dónde están? yo tiré a uno por acá ¿y vos? asesinato doble me dan un paquetito dame diez la madre tiré 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 ahí está aquí está no 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 este perro venme men por eso me siento mal tiré a uno de arriba pero otro perro ahí arriba me tiró porque ignoró mis balas tira oye que llaman o te hago bueno 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 pero que hay más gente es porque yo no lo tiré a lo mames ah si tira en perro tira en perro están en la montaña no no pero tengo uno arriba de mi se escuchó mal por la verdad sea poco así sea poco así cuñado acá está perro a la madre que ayúdame al huevo se perdió en el otro veanlo lo mate por perro déjalo en el moteo es de pan perro toma de gente no está aquí gente oh mames está atacando mira como se se corre cual daño huevo a la derecha también está lo del ni lo veas se peleó el perro va allá va todo derecho aquí en 60 acá hay gente en loteca irán aquí en 70 ahora los perros racha de asesinatos queda al frente todavía me lo ve caerán Mercedes AMG racha de asesinatos racha de asesinatos rachando hijo de su puta madre falta bolo ya guarda el pinche guamba si me muevo recuérdame como un héroe por ahí lo tienes no 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 se cancela no hay ver yo a machetazos o que le metí un machetazo ahhh le metí otro vamos venga ya le habia matado ya le habia matado Me duele nada Le metió un wambale en los pezones, se los borré ¿Qué pasó Erick? ¿Cómo está perro? Como los de su pueblo Tigre A la madre